En un municipio de Chiapas, en Copainalá, hubo una ceremonia de graduación donde solamente una alumna, una, obtuvo el grado de nivel primaria. El momento fue captado a través del celular de uno de los pocos familiares que la acompañó y rápidamente se hizo viral. Los comentarios en su mayoría elogiaban el esfuerzo de la menor, que por supuesto es aplaudible. También reconocieron a la directora del plantel, ya que a pesar de que se trataba de una sola alumna, la que se graduaba, decoró con globos, telas y flores para celebrar el significativo logro. Chiapas es un lugar de muy complejo acceso a servicios públicos y garantías constitucionales como la educación y la salud debido a su alta dispersión poblacional, a la aparición de grupos de autodefensa y a la presencia latente, cada vez más latente del crimen organizado. Probablemente por esta razón, en Copainalá solamente una niña pudo graduarse de primaria. Recordemos que en Chiapas los delincuentes piden a los padres de familia 100 mil pesos por niño. El concepto, derecho de piso. Es una realidad que después de la pandemia el país no pudo recuperarse en materia educativa. En gran parte del territorio mexicano hubo desaparición de alumnos. Por fortuna, la desaparición no fue física, los estudiantes simplemente ya no regresaron a las aulas. Es decir, a finales de 2023, el Coneval reportó que 4 millones de niños y jóvenes mexicanos desaparecieron de las listas de los planteles educativos. En Durango, por ejemplo, el Chiapas del Norte, es decir, una entidad con muy parecidas condiciones socioeconómicas del sureño estado, los alumnos de Educación Básica tendrán la oportunidad, según la Secretaría de Educación Pública Duranguense, de regresar a las aulas durante el periodo vacacional, ya que luego de la aplicación de los exámenes finales del ciclo escolar 2023-2024, la mayoría de los estudiantes reflejó resultados deficientes en el desarrollo del pensamiento matemático y la comprensión de lectoescritura. Por esta razón, la nueva Secretaría de Educación en manos de un hombre con mucha experiencia en política y poca en la materia, hablamos de Mario Delgado, tendrá que desarrollar proyectos que abonen a la recuperación primero de los desertores y después en superar la escala de aprendizaje en las aulas frente a un mundo cada vez más exigente y tenaz en temas de conocimientos y especialización. Esto es Vertebral y yo soy Ángel Carrillo. Vertebral y yo soy Ángel Carrillo.